Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo es que logramos realizar esta foto? Si bien es cierto, la fotografía que están viendo fue un reto para el 28 de julio, en la cual se celebra Fiestas Patrias en Nivello, Perú. Y en esta oportunidad nos tocó colaborar con Carlita Tocto, una de las participantes para el Missing Mode de San Martín 2024, en la cual logramos realizar tremenda fotografía. ¿Pero cómo lo logramos? ¿Cómo es que se realiza este tipo de fotografías? ¿Acaso fue todo Photoshop? ¿O es que acaso todo es falso? ¿Será que ni el caballo, ni el fondo y nada era real? ¡Bienvenido doctor! Pues no amigos, realizar esta fotografía tomó mucho trabajo de preparación y sobre todo, coordinación. Desde obviamente la referencia, el cual tenemos al gran coronel Alfonso Ugarte, el cual según la tradición peruana, se lanzó del Morro de Arica con la bandera del Perú durante la Batalla de Arica el 7 de junio de 1880, en la Guerra del Pacífico, el cual su acción se convirtió en un símbolo de heroísmo y patriotismo en la historia peruana. Es por eso que escogimos esta referencia. Bueno, en realidad lo escogió Carlita con su mamá, pero igual me incluyo. Y la misión era obviamente capturar la mejor fotografía. ¿Y lo hicimos? Ahora, una vez que el cliente te pasa su referencia, ¿qué es lo que haría un buen fotógrafo? Personalmente, lo que yo primero hago es saber con qué objetivo o lente vamos a realizar esta toma. De por sí, la cámara que yo utilizo es la Sony A7 IV, la cual ya está aquí, lista para hacer full. Y los lentes van a depender mucho si es un gran angular, un retrato o un teleobjetivo. Bueno, para serles muy sinceros, no sabía cuál elegir. Así que simplemente me llevé todos mis lentes. Un momento, quiero traer el lente. Y regresa. Muy bien. Acá tengo estos dos lentes, pues fueron los que finalmente llevé. No llevé 50 milímetros porque ya iba a ser repetitivo con el 70. En primera instancia, probé con el 14-24, que es este Sigma. Que para mí es muy apreciado, ya que lo utilizo prácticamente para todo. Ya sea en audiovisual, en video y también fotografía. Lo voy a dejar ahí. Y también, reciéncito llegado, recién lo había comprado. También llevé para estrenarlo, porque sí fue de estreno. Dato curioso, estrenamos el 70-200 G Master 2 en la sesión de Carlita el 28 de Julio. Estaba recién compradita. La habíamos probado aquí en el estudio y pues, nos había convencido. Anteriormente ya había visto muchos videos de YouTube preguntándome qué son estos botoncitos. Porque tienen muchos botones. Muchísimos botones. Y haremos un video netamente para este teleobjetivo. Que la verdad, me terminó convenciendo con ese bokeh. Espléndido. Con ese 2.8, que en verdad, sería Fragma 1.8, que es buenísimo. Y aquí están los dos, ¿no? En comparativa, pues sí, es un lente regularmente grandecito. A comparación a la versión 1, este es menos pesado. Igual. Tiene su cargo. Y lo utilizamos con la Sony. Aquí está ya puesta con la Sony. Me han recomendado no agarrarla directamente de acá. Porque se puede manobrar justamente donde va el lente con la cámara. Se puede manobrar. Así que lo que hago es agarrarlo de aquí. Básicamente hago esto. Cuando lo estoy transportando, siempre voy así. Hago esto, lo posiciono así, ¿no? Como así, dándole menos peso a esto. En los comentarios me pueden decir si está bien que lo haga así, de ese modo. O quizás hay otros modos más efectivos. Y que me ayudan a cuidar más la cámara y el lente, obviamente. Ambos tienen un alto costo. Y bueno, la idea es cuidarlos. Que se preserven. Y que dren muchos años con nosotros. Ese nuevo lente se está utilizando muchísimo. Y fue de mucha ayuda para realizar estas fotos. Creo que esto es lo que guardo. ¿Dónde está? Guardamos esto. Y pues para realizar esta toma me fui muy, muy de lejos. Para lograr tener un ángulo, una toma muy abierta. Que se vea prácticamente de los pies hasta la cabeza. Y un poquito más. Logrando una toma totalmente amplia. Con un fondo muy desenfocado. Ahora, imaginémonos que nosotros podemos controlar el timing. Que sabemos el lugar exactamente donde va a ser la sesión de fotos. Y sobre todo, que podemos controlar a los personajes y sujetos que van a salir en nuestra fotografía. Pues nada de esto pasó. La sesión de fotos exactamente se hizo en la ciudad de Siza. Pero a uno minuto más para allá. Un lugar que queda aproximadamente 10 a 15 minutos de la ciudad de Siza. El nombre no recuerdo, pero lo voy a poner acá. Muy bien, la locación se llama Santa Inés. Lo colocó en su Instagram. El chiste es que, bueno, para llegar nos llegamos tarde. Literal. Las fotos salieron con ese bello atardecer. Porque llegamos tarde. Era lo que había. Y por poco, por no decir casi nada, nos quedamos sin atardecer. Y prácticamente iban a hacer fotos de un anochecer. Con flash y todo eso. Pero nada que ver. Y obviamente no hubiera quedado igual. ¿Ustedes qué opinan? Y también no podíamos controlar de todo al caballo. Pues felizmente y gracias al señor. El caballo era un caballo de paso. O en este caso me explicaron que es un caballo que ha participado en certámenes. Ha participado de muchos certámenes de marinera. Así que se puede decir que es un caballo de paso. Lo cierto es que aquí el caballo ya sabía a lo que iba. Estaba listo. Estaba totalmente dumado. Y con solo una frase ya se ponía de pie. Creo que era un nombre. Más no recuerdo. Creo que está en el video. A ver. Estará ahí una de las tomas. El tema aquí es que el flash hacía que el caballo a veces no haga caso. No sé si lo dejaba chejo, pero yo lo notaba muy claro. Que cuando disparaba, el caballo como que dudaba de todos sentidos. Se quedaba a veces impregno. Se quedaba a veces estático. O simplemente cuando le daban la frase y ya se ponía media de pie y quería irse para atrás. Y en verdad era todo un problema. Así que encontré el método exacto. Y es que era esperar que recién se ponga de pie y lanzar las fotos casi en ráfaga. Ahora, ¿por qué no pensar eso desde un comienzo? Pues como las fotos están en ráfaga, la idea es que ni bien se está levantando. Capturar del primer segundo, ¿no? O sea, es que todo pasa de golpe. No es que el caballo se quede ahí y luego se bajaba. Es que el caballo, ¡pum! ¡Pam! Y es esa, era captura del comienzo. Pero al ver que el caballo no siempre reaccionaba con la frase, tenía que esperar que se pongan dos patas. Y ahí recién agarrarlo y ¡tac, tac, tac, tac! Y sí, en la foto se ve claramente que el flash hacía que el caballo un poco se asustara. Se ven los ojos del animalito y también me daba mucha pena. Así que trataba, evitaba darle muy de golpe. Y creo que se hicieron unas tres, cuatro, máximo cinco disparos en esa posición porque ya por el caballo. Igual no salió la primera, no lo voy a mentir, pero se logró regresar entre la tercera o cuarta vez. Porque hubo una quinta que ya nos quedó igual y el caballo estaba cansado. Y nos quedamos con la tercera o cuarta vez que quedó. Igual salieron más fotos, pero se escogió al final eso. ¡Uf! Vaya todo lo que les cuento y tuvimos que pasar, la verdad. Fue una experiencia totalmente alucinante, totalmente nueva. Nunca había hecho fotos así a alguien. Bueno, nunca había hecho fotos, ese tipo de fotos, la verdad. En mis años de experiencia, la cual son pocos aún, no considero que tengo mucha trayectoria. Aún estamos iniciando con la marca Expro VFX. En este caso, mi persona, que está dedicándose a la fotografía, aún ha de entender mucho sobre la teoría. Conozco el tema de los objetivos, la teoría del color, la teoría de los... Bueno, técnica de los ángulos, los espacios, el triángulo de la luz, el iso, obturador, velocidad, diafragma. Lo conozco, obviamente, si practicara más, si leiría más, supiera mucho más, ¿no? Tendría que buscar e indagar en YouTube, en Internet, está todo. Pero también es muy importante la experiencia, la práctica, ir a campo. No todo está en un libro, no todo lo puedes ver. También tienes que experimentar, tienes que errar, tienes que fallar. Gracias a Dios, pues fue un lindo aprendizaje, una linda experiencia. Las fotos encantaron al cliente, quedaron anonadados, extasiados por unas fotos totalmente muy buenas. Creo que logramos satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Y es que, por si fuese poco, nos volvieron a contratar. Bueno, también es amistad, porque bueno, nos bromeamos y todo esto por llegar tarde. Lo que les cuento no es mentira, llegamos tarde. La cita era a las 3 de la tarde, el carro se hizo, el carro se demoró muchísimo. Llegamos casi 5, 5 y media, plan de 6, estábamos llegando a la locación. Aquí en la selva, el atardecer se da plan 6 y media a 7. 7 y ya no hay nada, solo hay una pizca de luz y fuimos. Nosotros empezamos a parar recién el flash, plan 5 y 45, un cuarto para las 6. O sea, no teníamos casi nada, en media hora, créanme que no se hace mucho. Igual tenían que traer al caballo, tenían que armarlo, la Carlita se puso su traje. Estuvimos totalmente ahí, probando fotos hasta que llegase el caballo. Si es verdad, no les voy a mentir que tuvimos que pasar por Photoshop. Si pasamos. El cual hicimos un pequeño ayudín con el tema de la espada, de la correa, un poquito en el tema de los botones, de la camisa y por si fuera poco, de la bandera. Si había bandera, si había caballo, si había fondo, si está todo lo que ustedes ven. Solo que, gracias al poder de la inteligencia artificial en Photoshop, ¿Qué esperas Adobe Creative Cloud para auspiciarnos? Fuimos a lograr esas correcciones y que la foto quedase aún mejor. Y bueno, espero que les haya gustado este video, un poquito extenso la experiencia que tuvimos con esa fotografía. Quería explicarme un poquito más. Bueno, también tuvimos que lidiar mucho con el viento, pero como ya les comenté, lo solucionamos en Photoshop. Y otros detalles más, como al final, terminar eligiendo el 70-200, 41-50 milímetros o un 14-24. Pues esto ya no es a gusto al cliente, porque el cliente nos da su referencia y somos nosotros que transformamos sus referencias en realidad. Bueno gente, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado esta pequeña charla, esta pequeña anécdota. E iré soltando más anécdotas que nos han pasado durante toda esa trayectoria. Son muchísimas, son muchísimas que iré contando. Tenemos un video, gracias a Dios, hemos ido capturando para no ir narrando así a ciegas. Ustedes vayan viendo con las imágenes, con los videos, y así se nutra este video. Bueno, chau chau mi gente, VFX. Suscríbete y dale like al video, VFX.